Los traumatismos por caída de altura son un problema común en la población mayor porque hay alteraciones de equilibrio. Es un problema frecuente, pero puede agravarse en casos en que se toman anticoagulantes. La gravedad mayor no la da el golpe, sino el hecho de que los anticoagulantes impiden la defensa natural del organismo frente a una herida, que es toda la cascada de coagulación. Los neurocirujanos actúan cuando se produce sangrado y se forma un coágulo. En ese caso se hace una intervención para evacuarlo y evitar que siga comprimiendo al cerebro. Tú lo que haces con eso es evitar que la situación peore, pero no significa que vas a recuperar o a restaurar el daño que ya estuvo producido. Villar dijo que los pronósticos son muy difíciles porque dependen de cada paciente. Vemos de todo, vemos de gente que pensábamos que iba a salir adelante fácilmente y que después fallecen por ese golpe, hasta personas que han tenido un golpe muy grande con hematomas importantes y quedan sin ninguna secuela posterior. El profesional indicó que no se puede estimar el tiempo de recuperación. Pueden ser días o pueden ser meses. Villar sostuvo que puede haber todo tipo de consecuencias tras este tipo de lesiones cerebrales. Todas las funciones del organismo están dirigidas por el cerebro, entonces una lesión cerebral puede tener consecuencias de todo tipo. El coma inducido pretende sedar al máximo al paciente. Una de las cosas que se busca es disminuir el consumo de oxígeno, el consumo metabólico del cerebro para lograr que tenga todas las condiciones para recuperarse.